Entre humedad y niebla y un cielo naranja y azul Hércules tira de su torre a ver si en pesta Afición de primera, ahora solo faltas tú Ría azul se llena hasta la playa de banderas Pa' empezar el partido hay que salir a ganar Estoy contigo La ciudad entera se vuelca a tu alrededor Gritaré y gritaré aunque a veces pierdas Ni el tiempo ni el dinero cambiará mi opinión Cantaré esta canción mientras me queden puertas Pa' empezar el partido hay que salir a ganar Estoy contigo ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Uh! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Super! ¡Kanasta! Leiman Atuna Raúl Názaros Desde Valencia ¡Eh! ¡ maker Radar Mando en juegos ¡Me dieron Jamundín! ¡Kanasta! ¡Eh! Hay que salir a ganar ¡Oh! ¡Oh! ¡Más que en Coruña! ¡Más que en Coruña! ¡Más que en Coruña!